El Evangelio de Lucas Capítulo 6 El Hijo del Hombre es dueño del sábado Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió, ¿Ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió, y los dio también a sus hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, A ustedes les pregunto, ¿Qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, Dijo al hombre, Extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús elige a los doce. En aquellos días, se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro y su hermano Andrés. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. El discurso del monte. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso, cada cual trataba de tocarlo porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alérense en ese momento y llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esta manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. pero pobre de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. El amor a los enemigos yo les digo a ustedes que me escuchan amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian bendiga a los que los maldicen ruegue por todos los que los maltratan al que te golpea en una mejilla preséntale también la otra al que te arrebata el manto entregale también el vestido da al que te pide y al que te quita lo tuyo no se lo reclames traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes porque si ustedes aman a los que los aman que mérito tienen hasta los malos aman a los que los aman y si hacen bien a los que les hacen bien que gracia tienen también los pecadores obran así y si prestan algo a los que les pueden retribuir que gracia tienen también los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo anden a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del altísimo que es bueno con los ingratos y los pecadores sean compasivos como es compasivo el padre de ustedes no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará se les echará en su delantal una medida colmada apretada y rebosante porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes Jesús les puso también esta comparación puede un ciego guiar a otro ciego ciertamente caerán ambos en algún hoyo el discípulo no está por encima de su maestro pero si se deja formar se parecerá a su maestro ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿cómo puedes decir a tu hermano hermano deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano no hay árbol bueno que de frutos malos ni tampoco árbol malo que de frutos buenos cada árbol se conoce por sus frutos no se recogen higos de los espinos ni se sacan uvas de las zarzas así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas la boca habla de lo que está lleno el corazón ¿por qué me llaman señor, señor y no hacen lo que digo? les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica se parece a un hombre que construyó una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa pero no pudo pero no pudo removerla porque estaba bien construida por el contrario el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos la corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó siendo grande el desastre de aquella casa y enseguida